Que las piernas me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos Tú no puedes ser, me duelen los brazos, me duelen los brazos, me duelen las manos Oye, que hay muchísima gente que quiere conversar contigo. Carlos, el famático de tu ley, te saluda. Hola, Carlos. Tu mía de la cancha va a pensar. Ah, bueno. Ya que mando el libro de la cancha. Acá pregunta, ¿cuál es la canción que te pido a la ley? ¿Qué es lo más interesante que te he encontrado? Pues fíjate que lo más interesante que yo he encontrado es que estoy enamoratísima de todos. Todos los temas que nos hacen, estamos muy durados. Es un chico que hay que ir y que hay que hacer. Son de forma muy duradísima. Se escucha mucho para hablar con el libro. Y lo ha pasado muy bien, la verdad. ¿Qué es lo más importante que te hice? ¿Qué es lo más importante que te hiciste? ¿Qué es lo más importante que te hiciste? Mi participación no es decir que fue para mí un chico. Yo creo que no tenía, no me imaginaba la grandeza de la cancha de la monstruo. Y de verdad que lo que te pese es que ese monstruo que es tremendo y grande es tu alma. Y sin embargo, pues uno tiene que seguir avanzando y experimentar cosas todas las cosas, creando. Y eso significa este riesgo de pecar, este artículo. No es buscarle decir, como artista no siempre está buscando, solamente es que tengo que tener resultados y éxito. O sea, y éxito también está en que disfruten mucho en lo que estás haciendo, en lo que vas a proponer. Y desde que guste a ti, ¿no? Y es que es verdad que estoy enamorada de esto, porque yo soy fan de cancha completamente. Y por eso lo hice. Con todo el respeto y corazón para ti. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿por qué quieres hacer tanto? Porque soy parte de la de Sonchoana, al fin de muchísimos artistas internacionales que están participando. ¿Qué es así? Muy pasión, observo esto de ellos, de las canciones de ellos. Y qué más, ¿no? Puedes ver las canciones de Big Brother, porque ya sale, porque en abril empieza. Y qué más, los shows en mayo. Oye, y acá, a su madre, ya está elegiendo y por favor, cante un perecito de azúcar amargo. ¿Aquí? Sí. Aún pues si se oye, ¿no? ¿Qué oyes? Es azúcar amargo, un delir y pecado, un cofre de sorpresas que eres, de esas y eres. A esta hora no hay pecado, ¿no? No, 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 no. Mírame la zona de esos para abrir. No se lo hacen hasta luego, ¿verdad? No, no se lo hacen. No, no, no sé. Sí, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. gran artista que me imagino se debe sentir muy orgulloso, no solamente de ser invitada a Niña del Mar como tal, sino de ser parte del esternado, que le da muy grande y un reconocimiento de tu carrera. Claro que sí, no sabes qué importante para mí y qué bonito que me inviten después del 96 que vine a cenar, estoy más que feliz de que me hayan tomado cuenta otra vez y todos los ojos de luz están puestos aquí en Niña, todos ya ven, porque aquí todos estamos aquí, es bien bonito ser parte. Bueno, estamos con Faye, ella ha tenido una carrera muy especial, pero me gusta en este momento, en esta etapa de tu carrera, el hecho de un disco, una producción nueva que nos traes con un trabajo muy especial hacia otros amigos artistas, y vaya, en la que te metiste a hacer un homenaje a la educación mecánica, que de alguna u otra manera ha sido un sample en nuestra vida sentimental en la primera etapa. Entonces, como yo te iba diciendo, ¿qué nos estamos hablando? Adela, es muy difícil, sí, es difícil haberme agresado desde el disco, ¿qué sería? Con un amor, con un respeto, porque es mecánico, o sea, señores, mecánico, esto, pero saben que, así tú, soy tu fan número uno, así que él dice, con todo el amor, Carlos Jim participó en este disco, es el productor, son los arreglos que te mueres, que son 2005, electrónicos, etéreos, muy padre, muy padre, o sea, ¿verdad? Lo que ocurre es que muchos artistas cuando de repente han sentido sorpresa en su carrera con los vídeos, con él, que le hacen un homenaje, en el caso tuyo, pues, ha sido un mecano, un grupo que está poniéndole todo el corazón. ¿Cuál ha sido la canción más difícil cuando entraste en el estudio y decís, bueno, que la conocías, su manera, su cultura, pero te pones ahí, frente al micrófono y dices, ¿cuál ha sido la canción más difícil que te he tomado? Me costumo muy bien. Fíjate que, por ejemplo, me cuesta tanto olvidarte, porque la canto y automáticamente te viene un recuerdo y casi lloras, o sea, en vez de cantar te pones a llorar, es impresionante lo que puede mover en ti una canción que fue parte de Metafa, te regresa, te regresa a sentir olores, olores, sabor y todo, ¿no? Es impresionante. Entonces, cada una deja que gustar tu trabajo, era una de remontón. Fue para mí muy emocionante. Bueno, sí. Y finalmente, después de conversar un poco de tu nuevo trabajo, después te deseo todo el éxito y yo la llegue pronto a Venezuela para promocionarlo. Yo te la tengo con mi amigo camarógrafo. Sí, te lo mando contigo. Por favor, para dar a conocer la radio. Tu trabajo aquí ahora es como jurado. Cuéntame un poco qué estás viendo, qué estás observando. Latinoamérica es sin duda el epicentro de mucho talento y eso es que estás viendo como jurado. Totalmente, te voy a decir, estamos muy confundidos dos lados. Porque el primer me dijo, esto va a ser fácil. Una canción, la percibes, la sientes, es esta o es esta, ¿no? Señores, estamos así con la boca abierta porque hay talento, no solo en las canciones que están viviendo, sino los intérpretes. Hay unas voces que te desmayan. La chica chilena, por ejemplo, hay una voz que le llega a cualquier top del mundo. No puedo opinar mucho de lo que pensaba cada uno de la canción, pero sí les digo que estamos muy complicados, que va a ser muy difícil y le vamos a pasar con mucho respeto al profesionalismo porque merecen todo su suerte, ¿no? Sí. A todas las familias de San Cristóbal un beso enorme, los quiero mucho. Tengo recordos preciosos de Venezuela. Se quedan siempre con ustedes a través de la música y ahí se los mandan. Pausa. Adiós. 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 . Ahora si esto no es un sueño Mírate, quiere saludar a una amiga O sea, que no se... Hola, mando saludos La cámara Complementa Mediana Seguimos 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Siempre te veo Siempre te veo Siempre Vos ojos Gracias Y me voy a cantar Y me voy a cantar Y me voy a cantar Porque estoy bien enamorada De el recado Y me voy a cantar Vaya se metete a cantar sus canciones Que me voy a cantar Contéstame Aunque duérgime ¿Por qué? Me traigo y sonido ¿Qué? En las pupilas Quand mal me fui Mirad clockwise Y me voy a cantar Y me voy a cantar Y me voy a cantar Vaya se met sådan Locle Y me voy a cantar 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 En las pupilas Usted, como tú eres, sabes que te pierdo